Si hay algo que caracteriza este tiempo que vivimos, este mes de diciembre de 2021, yo diría que más que una cosa, si hay un algo, son dos o tres algos, ¿no? Uno de ellos es que el sistema político parece haber implotado de una manera que aún no terminamos de evaluar las consecuencias, con los extremos del arco político ocupando un lugar importante y sobre todo las dos coaliciones de gobierno, manifestando un cierto nivel de despelote que, bueno, ahora hablaremos cuán despelote es. Y por otra parte, la segunda cosa que caracteriza, me parece a mí, a este diciembre 2021 es que se cumplen 20 años de otro diciembre tremebundo, que fue el del 2001. Y por ahí haya algún tipo de implicancia entre ese que se vayan todos y la situación actual y, bueno, Fer ya nos dirá alguna cosa más al respecto entre la economía de aquellos tiempos y la economía de hoy. Pero para hablar de política, vamos a recurrir a uno de esos recursos que tiene este programa más o menos frecuente, con todo gusto, que es Daniel Montoya, que es uno de nuestros analistas políticos preferidos, es el titular, se diría, de Vaquero, que es un podcast de análisis político, precisamente. Y la primera pregunta, Daniel, saludándote, acá Pablo y Fernando Meaños, Pablo Gelman y Fernando Meaños, la primera pregunta es ¿se parece algo este 2021 de diciembre a el diciembre del 2001? ¿Qué tal, Pablo? Fer, muy buen día, un gusto. A ver, todas las crisis tienen algunos condimentos parecidos, pero la verdad es que son todas diferentes. Es muy difícil de comparar una con la otra. Sí, podemos encontrar, por ahí en el caso de Argentina, quizás un hilo conductor. Pero, a ver, vamos a otra anterior, que es, por ejemplo, del 89. La cara de esa crisis fue la hiperinflación. En el caso de la de 2001, por ahí la cara, más bien, o fíjate, inflación es mal. Ese año titulaban los diarios, inflación récord, daba, es más, desde el Banco Central Alemán decían que Argentina era la principal columna vertebral antiinflacionaria del mundo en ese momento. La inflación daba, ni uno daba por ciento. Bueno, entonces no tenía que ver con la crisis del 89, pero sí era una crisis diferente en el sentido que aparece un fenómeno nuevo que es el hiperdesempleo. Y aparece otro fenómeno que la verdad es que venía creciendo por ahí lentamente y sin visibilidad en la etapa de los diarios desde mediados de los 70, que era el indicador de pobreza. Ahora, esta crisis en particular, la verdad es que por ahí, si uno lo ve por el lado de la inflación, si bien tenemos un indicador estrafalario, 50%, pero está lejos de lo que se veía por ahí en el año 89, y en términos de desempleo, la verdad, más allá de que ya pasamos del doble dígito, estamos también, me parece, muy lejos de la situación de aquel momento. Entonces es como una crisis que tiene algunas, uno puede hacer algunas analogías, pero tiene condimentos propios y yo diría que hay uno que lo podemos bautizar. Me acuerdo que en la época de Néstor se hablaba mucho de los superávit gemelos. Hoy tenemos superávit gemelos, pero del terror en el sentido que tenemos un par que viene combinado junto, que es un superávit de pobreza y de inflación. O sea, viene un par 50-50 que viene caminando uno a la par del otro, así como las arañas que dicen que andan en tándem. Bueno, tenemos un doble, entonces es como una crisis que uno tiene que hacer una lectura por ahí un poquito más fina. Ahora sí, a nivel de hilo conductor, yo creo que algo que por ahí puede unir quizás todas estas crisis que mencioné yo una y otra vez, es que todas tuvieron salidas espectaculares al cierre. O sea, uno ve, por ejemplo, la crisis de hiperinflación del 89, vino después en el 91 acompañado. Argentina tuvo una entrada de capitales. Uno podría asociar a las privatizaciones de unos 70-80 mil millones de dólares en aquel momento. Si uno lo mide en términos per cápita, fue más receptora de capitales del exterior que la propia China. Si bien en aquel momento lo de China estaba más bien asociado a capitales vinculados a la producción física, a las manufacturas, más que a capitales financieros y vinculados a servicios. Después, desde 2001, fíjense, también una recuperación espectacular. Tuvimos cinco años de crecimiento prácticamente de doble dígito entre el 2003 y 2008. Por supuesto, no asociado a un proceso de privatización y de entrada de capitales, sino más bien estaba asociado a un ciclo de commodities. Bueno, esta hora en particular, fíjense que ahora de nuevo estamos con un ciclo de commodities altos. La soja en algún momento hasta estaba pisando los 600 dólares. Vemos el oro pisando los 1.800. Bueno, los combustibles se está yendo lentamente. Lamentablemente vemos el precio del barril de petróleo arriba de los 80, algo que le da vida a vaca muerta. Pero yo digo, encontrando ese hilo conductor entre las tres de estas crisis que cité, podemos decir que Argentina es un poco la historia de las grandes caídas y grandes recuperaciones que no se sostienen. O sea, si uno ya llega y está encontrando un patrón, tenemos un problema estructural que el sistema político, y ahí es donde empezamos con la pregunta de Pablo, el sistema político ya no puede seguir esquivándole el bulto y lo tiene que resolver. O sea, la verdad es que uno, cuando habla de política, la política es polarización. O se dice, no, estamos demasiado polarizados con la grieta. Todo esto, la verdad que es natural a la política, que la política es polarización en todo el mundo. El problema es que acá tenemos una polarización que quizás en un montón de países también la tienen, pero de alguna forma hay un problema estructural que nos obliga a recorrer otro camino de que las cosas no funcionan, o sea, los resultados a la salida. Si uno tiene que hacer el balance, vamos a acotarnos por ahí el periodo democrático, bueno, nos encontramos con realidades donde estamos con el nivel de ingreso per cápita real de mediados de los años 70, o sea, Argentina tiene problemas estructurales serios que lo obligan al sistema político, para colmo este sistema político, donde el poder está repartido inclusive institucionalmente, porque la reforma del 94, de alguna forma, llevó esto que uno ve en el mapa hoy, que lo vimos a esta salida de la elección de medio término, donde vemos cómo el peronismo, con ese sistema de voto directo que instauró la constitución del 94, vemos cómo el peronismo tiene, con esta gestión, esta administración, con tan malos resultados, vemos el músculo político que aún conserva el peronismo en todos los lugares que son decisivos, que en definitiva son los distritos que ponen los presidentes en Argentina. Y por el otro lado vemos otro espacio político, que por supuesto está focalizado, y esto también tiene que ver con la reforma del 94 y la autonomía de la capital, un sector que conecta con todos los núcleos más dinámicos de la economía de la pampa húmeda, el interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, y vemos de que tiene otro color político. Entonces, yo creo que la gran lectura, más allá yéndonos un poquito de lo más coyuntural que nos deja esta elección, es que el sistema político está obligado, no diría a desandar, pero a recorrer otro camino absolutamente inédito, que ya no podemos, el peligro que tenemos hoy es que Argentina siga con estos ciclos donde gobiernos que fracasan tienen fracasos prematuros de cuatro años, lo vimos con la gestión de Macri, ahora lo estamos viendo con lo de Alberto Fernández, algo que le está dando chances de retornar al poder a Juntos por el Cambio en 2023, pero con estas condiciones estructurales que tenemos y vemos los compromisos que estaría asumiendo el Fondo Argentina con el Fondo Monetario con este acuerdo, la gestión naciente en 2023 tiene altísimas chances de fracaso si sigue recorriendo el mismo sendero que está recorriendo actualmente, los compromisos que va a tener, bueno, me años digo un experto en esto, o sea, él tiene bien los números a la mano. Perdón, ahí vos señalabas la necesidad de, o el hecho, de que de otras crisis se salió de manera espectacular, ¿no? La convertibilidad es uno, los dos dije, las tasas chinas es otro, y hablabas de la necesidad de un cambio inédito en el país, ¿qué te imaginas? Digamos, mañana te lo echan a Mansur y nombran a Daniel Montoya, ¿qué es lo primero que hay? ¿Qué cosa espectacular haría el jefe de gabinete Daniel Montoya? Yo creo que está obligado el liderazgo político a explorar, y yo digo explorar porque tampoco convengamos una cosa, las constituciones, las reformas constitucionales en un montón de países tienen un carácter experimental, o sea, uno no sabe bien nunca en política porque no es una ciencia exacta, no pueden reproducirse procedimientos de laboratorio como ocurren en otras ciencias. Entonces uno, esto no lo tiene claro, pero está obligado a explorar realmente el tema de una agenda de acuerdos políticos, pero no de fotos, fotos de ocasión que ya ha ocurrido muchas veces, explorar acuerdos políticos alrededor de 10, 12 puntos básicos, por ejemplo. Lo que no podemos tener es una alternancia política que implique giros de 180 grados en las políticas más estructurales, gobiernos que pasan de tener un tipo de cambio recontra alto a uno recontra trazado, uno que apuesta al mercado interno, otro que apuesta a las exportaciones, o sea, no podemos seguir teniendo más esos ciclos, y bueno, yo creo que la única manera en este momento, hemos recorrido todo el otro camino, sabemos cuál es y sabemos de qué, haciendo lo mismo no podemos obtener resultados diferentes. Bueno, me parece que realmente esta vez estamos obligados, no sé si, porque este es un gobierno saliente prácticamente, yo no sé si va a tener el tiempo y si está el liderazgo político en este momento, tiene estos sistemas de coalición, hemos visto por los dos lados, no es caso al crecimiento en las dos puntas, tanto de la derecha, por ahí referenciada en figuras como, bueno, este emergente Javier Milei, y del lado izquierdo del Caño, estamos lejos todavía de lo ocurrido en Chile, pero estamos viendo de que el centro del tablero político es como que se ha achicado un poco, no tanto al extremo del caso chileno, pero me parece que es como que en este momento la política tradicional o la de los partidos tradicionales está con tarjeta amarilla, y está obligada a recorrer, si ese camino no se hace, el de explorar una alternativa a esto que sabemos que no funciona, el peligro que tenemos es que estos espacios a nivel de centro, que hoy agregado en una de esas es un 75%, en la próxima elección sea un 50% y que termine yendo a votar, hemos tenido una caída de participación muy importante en la última elección, crecimiento de los votos en blanco, todavía son primeros síntomas, pero aparecieron. Ahora, Daniel, ¿por qué crees que, comparando esta situación que estamos viviendo con las crisis anteriores, como la de 2001 o la hiper del 89 de Alfonsín, en esos momentos los indicadores sociales eran mucho mejores que los actuales, digamos, la pauperización no había llegado a los extremos a los que llegue en la actualidad, y si buscamos un hilo conductor económico, siempre el hilo conductor en la Argentina es que se gasta más de lo que se recauda, los que prometen gastar menos no lo hacen, y los que prometen recaudar más tampoco llegan, con lo cual siempre el hilo conductor es que estamos en ese déficit fiscal crónico. ¿Por qué crees que la sociedad o el sistema político, como quieras verlo, desarrolló tanta intolerancia a conseguir equilibrio fiscal, pero a la vez tanta tolerancia a tener los niveles de desempleo y pobreza que tenemos hoy? Bueno, mirá, tenés ahí un enfoque, está asociado mucho a la fuerza política que llega, el Estado es un botín, es un botín, digamos, del que se hace, el que llega de turno, y por supuesto se va a ver, por ejemplo, fíjate lo que ocurrió, vamos a 2015, por ejemplo, ahí en ese momento llegó al poder una fuerza, vos podrías decir de centro-derecha encuadrada internacionalmente, y sabemos que son las centro-derechas internacionalmente fuerzas que defienden más el tema por ahí de la racionalidad económica, ciertos principios, el respeto del tema de cierto cumplimiento de normas y todo este tipo de cosas, y vemos cómo hay una fuerza centro-derecha, y lo vemos con este acuerdo del Fondo Monetario, vos ves cómo adquirió o implementó una conducta absolutamente irresponsable respecto a esto, o sea, son cosas como que van a contramano, así como pasa en este gobierno actualmente, que supuestamente es una fuerza, que podrías decir, tiene componentes adentro de centro-izquierda, progresista, que hacen énfasis más, digamos, tiene un sesgo más volcado a temas sociales, bueno, una fuerza progresista con 50% de inflación y de pobreza es una contradicción en los términos, o sea, los dos, los dos por ahí, vos podrías decir, Macri decía júzgueme por los indicadores de pobreza, la verdad es que a Macri lo tendríamos que juzgar como cualquier fuerza centro-derecha por lo otro, en realidad a este gobierno en particular me parece que tiene que aplicársele la vara, porque además es un gobierno de rótulo, digamos, nítido y de, digamos, autodenominado peronista, entonces... Vos decís que para Macri es más reprochable no haber alcanzado un equilibrio fiscal y no haber ordenado la macro, es mucho más reprochable eso. Totalmente, a una fuerza de centro-derecha en ningún lugar del mundo la votan para que haga vivienda y para que cuide a los pobres, o sea, esa es una realidad, me parece, acá tenemos un problema, por eso te decía yo de acuerdos políticos, tenemos un problema donde las etiquetas y los contenidos de los envases están cambiados y tienen confusiones, y fíjate que ambas fuerzas tienen afinidades enormes en el sentido que una vez que llegan al gobierno adoptan comportamientos y políticas que no tienen nada que ver con los rótulos de sus etiquetas, o sea, yo el otro día vi en un acto, por ejemplo, el tema Cantando la Marcha y todo este tipo de cosas, un gobierno no puede tener, lo que te digo yo, el rótulo, ni siquiera auto, digamos, invocarse como peronista teniendo estos indicadores sociales, después del otro hablamos, y vos decís, está bien, los ministros no hablan inglés, todo eso, justamente para eso están las fuerzas, las otras, para entenderse, entonces, fíjate una cosa, llegó una fuerza de centro-derecha que el mundo, el sudden stop de abril de 2018, ahí tenés una fuerza de centro-derecha perdiendo de local, justamente, ¿qué le dijimos a Macri en 2015? Bueno, sacamos al kirchnerismo del poder para que llegue una fuerza que se entienda con el mundo, que hable inglés y que se entienda muy bien con Wall Street y los inversores, o sea, en realidad fue votada para hacer lo que están insinuando ahora con la fuerza, con el oficialismo actual, o sea, que haga el entendimiento con el fondo monetario, que se abra el mundo, que atraiga inversiones, o sea, políticas más de, yo diría, de corte, digamos, económicamente más racionales. Entonces, por eso te decía yo un poco, hay, me parece que algo que debería incentivar a sentarse en este momento a las dos grandes fuerzas políticas en la Argentina, es reconocer en primera medida los fracasos estrepitosos y visibles que han tenido de local, no les pidamos que ganen de visitante. Ese es el tema. Yo creo que hay una de las cosas que tenemos que ir a cosas y empezar a hablar las cosas muy claramente. No tenemos que pedirle al peronismo que se entienda con el mundo, ni al macrismo que atienda bien a los pobres, sino que cada uno haga su misión y que respeten un poco sus propias improntas políticas. Se trata un poco de eso, y por eso digo en los acuerdos políticos, o sea, obviamente que en la medida que se vayan sucediendo los gobiernos, cada uno va a tener sesgos diferentes. Pero este es el lenguaje que habla cualquier fuerza, vos lo ves en Estados Unidos actualmente, ¿qué hizo? Cuando Trump llegó al gobierno, fíjate una de las cosas que hizo, bajar los impuestos y tratar bien a los ricos. Pero los republicanos están para eso, están para eso. Trump llegó, hizo eso y cumplió con su contrato, y por eso ahora tiene chances de volver al poder en el próximo turno. Bueno, del otro lado llegó Biden y Biden está operando sobre su base electoral, que es, por ejemplo, recuperar los sindicatos. Los sindicatos han sido la columna vertebral tradicional del Partido Demócrata. Bueno, nosotros tenemos que recuperar esa, yo diría, esa lógica política básica que opera en todo el mundo. Lo vemos en Francia con Macron también. Partidos que sean más amigables con el mercado y partidos que sean más amigables por ahí en una de esas con las políticas sociales. En la medida que esté... ¿Vos ves, Daniel, en esta segunda mitad del gobierno Alberto Fernández, ¿ves una chance más de sentarse a consensuar algo? ¿O ves, por el contrario, un escenario, digamos, como el de Chile, por nombrar un caso, donde las posiciones se van polarizando cada vez de manera más extrema? ¿Hacia dónde nos estás viendo? Yo creo que el problema que tiene, me parece que está en la intención de Alberto Fernández, pero me parece que él tiene el problema quizás no el que se suele asociar la figura del Titanic que, bueno, obviamente la gente bailando arriba de la cubierta, eso no, sino el hecho de que el problema del Titanic era que era un barco demasiado grande con un timón chico. Eso explica bastante su final. A mí me parece que el problema que tiene Alberto Fernández es que él no tiene timón. O sea, lo que él no puede, más allá de intentar tensiones que tiene y se ven, uno lo ve a Belis hoy en Brasil, lo ve a Scioli en Brasil, lo ve a Jorge Arguello en Estados Unidos, o sea, se ve claramente a Culfas en producción, o sea, se ven pinceladas de lo uno que podría decir Albertismo, uno ve que hay una intención, una cosa de ese tipo. Lo que pasa es que me parece que el problema es que la matriz de esta fuerza política le impide y lo vemos que un poco todos los límites, o sea, Alberto explora un poco algún tipo de autonomía y automáticamente el otro día ocurre o vos decís, a ver, en qué momento aparece la carta, en qué momento llega el cartero con la carta de Rapa Nui, o sea, uno lo ve, visiblemente es donde, a ver, Cristina cada dos por tres le avisa y le dice, y un poco volviendo a lo que te decía recién, que es la identidad de las fuerzas políticas, le dice Alberto, Alberto, a nosotros y mis votos están en otro lado, es por cuidar gente, no es para entendernos con los inversores, con Wall Street, nosotros somos una fuerza que es esto, y yo me parece que en ese sentido banco mucho, un poco y muy en sintonía con lo que estaba diciendo recién, de que a mí me parece que cada fuerza política tiene que hacer y cumplir la misión para la que existe, si no tenés esta confusión, como decía Dicépolo, en el lodo todos manoseados, digamos, Daniel, te hago la última por mi parte que se nos va el tiempo, no puedo dejar de preguntarte, aunque ya está un poco fuera de agenda, ¿cómo te sentiste? Sos nuestro cordobés de cabecera, así que te lo quiero preguntar, ¿cómo te sentiste el día que Alberto dijo que los cordobeses necesitaban integrarse a la Argentina porque estaban votando distinto? Bueno, a ver, Alberto, no solo los cordobeses, sino que lo que se está viendo, que el fracaso de este proceso político le está llegando a todas las cepas del peronismo, obviamente, donde golpea peor es en Córdoba, o sea, a ver, Alberto con esa declaración le dio a juez unos 50, te diría 5 o 6 puntos adicionales de los que tenía y le ha creado un problema que tiene una amenaza, el cordobesismo, que es un proceso político muy exitoso, con dos décadas de rodaje en el poder, tiene una amenaza seria de perder en 2023 el poder local, bueno, así como le ocurrió esto, esta pandemia, digamos, generada de acá impulsada desde el poder central, le ha llegado a todo, Mansur terminó contando los votos en Tucumán, Uñac, la gran esperanza blanca del peronismo republicano, ganó por un punto, Kocki Capitanich terminó también dando vuelta, pero contando los votos, o sea, este le ha generado un problema a todas las cepas del peronismo y obviamente le ha generado el problema mayor a la cepa por ahí en una de esas más particular o más autóctona que la nuestra, la cordobesita. Daniel, la última para decidir y lo más breve que puedas. Tiene, vos hablabas del, no timón, del casi, del casi, digamos, el lugar tan bajo que tiene en la consideración pública Alberto, el giro mercado friendly, ¿puede ser que lo ayude un poquitín? Sí, a ver, digo, es lo que explica la presencia de él en la fórmula, que es en definitiva lo que iba a hacer también Scioli en 2015, lo único que explica eso justamente de que eso era la intención de un giro en sí mismo, el problema es lo que te digo yo, de que ahí es donde está un poco lo que te decía, plano, las intenciones y las realidades, esta es una fuerza política que es muy difícil de llevar hacia ese lado, eso lo puede hacer un neomenem, digamos, tiene que ser un peronismo que en 2023 que incorpore un condimento que si vos decís tenés una confluencia, qué sé yo, decirte entre mi ley estos sectores más, que han aparecido más liberales, que, digamos, no están culposos con ciertos, digamos, ciertas políticas de los años 90 y todo esto en la medida que quizás aparezca un peronismo reformulado en términos quizás una diagonal entre esto que surgió en la capital y esta, recién Fer preguntaba del cordobesismo, el cordobesismo puede ser un componente importante así como otras cepas del interior que encaren y lideren un proceso de este tipo. Daniel Montoya, la verdad, un placer, nos ayudaste a pensar, la seguimos con Ariel o sin Ariel en cualquier momento. Pablo, gran saludo y grandes conductores de reemplazantes de Ariel. Te escuchamos por otro lado y eso se lo decís a todos, así que... Fuerte abrazo. Muchas gracias, abrazo grande. Gracias, abrazo grande.